Está bonito dice ¡Vamos! Yo quiero que se vientan un pinche grito ¡Oye, Sammy, no es la pincelada! Se pillaron los caballos Gritaron el chueco bonito Pero entre la polvadera Solo se mira el redito Es el que viene adelante Porque le ganó el grito Nunca había un dolor grito En las puertas a colarse Y en él a las escrituras Del ancho de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando nos iba a paseando Siempre en el punto le he visto Cuando nos vamos cargamos Un día en tres metidos Y nos vimos en el viaje Y hoy dijo Margarito Con ando en Camino rumbo a la costa Allá en vida y largo nació la corita Y es una mujer hermosa Sentirse en un beso y jugarlo a su pelo O a tu no vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos se me abrió el fuego Cobarde el ser me hizo sojo Si otra vez la vino por Dios Que le digo, le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvendo Si otra vez la vino por Dios Que le digo, le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y al bocoto me lo entiendo En la cuadra del pavorrión Carretera para su chingadero Allá vive un animal Que nació con un temble de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella rayando su dueño Yo me perdí en el alma y no puedo arrancarla Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos cerraduras Por si acaso está mal el terreno Por error se pierden carreras Y el soldado es caballo y el soldado es caballo Y el soldado es caballo de un vuelo Otro carrero las perdió Pero arriba de veinte nadalas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al futuro con muchas alegres Y también le ganó el salón En el alma y el alegrinje Un caballo en su duro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nadie se la llevan A cruzar la venta primero ¡Alto!